Amigos de este canal, bienvenidos a una fuente confiable de la Palabra de Dios Una fuente confiable de la Palabra de Dios es la Biblia revelada por su autor que es el Espíritu Santo Vamos a hablar hoy de la imagen viva del Anticristo El falso profeta va a mandar a los habitantes de la Tierra que se hagan una imagen del Anticristo Y le fue permitido al falso profeta infundirle aliento a esa imagen Para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen Ahora, ¿cómo va a ser eso? Esa es la primera vez que va a ocurrir en la historia Yo no he encontrado en la Biblia otro caso similar a ese Pero Juan estaba desterrado en la iglesia de Padmos y vio surgir del mar dos bestias Del mar una bestia, que es el Anticristo, que representa al Anticristo Y de la Tierra otra bestia, que es el falso profeta Entonces, ese falso profeta que va a acompañar al Anticristo, que va a ser contemporáneo del Anticristo Va a ser grandes señales y prodigios, inclusive va a poder hacer descender fuego del cielo Y va a impresionar, va a impresionar a los moradores de la Tierra con sus milagros, con sus portentos, con sus prodigios Y él va a mandar que los moradores de la Tierra le hagan una imagen al Anticristo Ahora, cuando ellos dos aparezcan, no van a hacer eso de inmediato Porque el Anticristo va a firmar un tratado de paz con Israel por siete años Y su imperio va a durar siete años Pero los primeros tres años y medio van a ser muy diferentes a los últimos tres años y medio Porque al Anticristo no se le va a dar poder, el enemigo, el dragón, Satanás No le va a dar todo su poder durante los siete años Sino únicamente durante tres años y medio Eso lo leemos ahí, en el mismo capítulo 13, en el versículo 5 Que al Anticristo va a recibir poder pleno del dragón, del diablo Inclusive lo va a sentar en su trono, le va a dar toda su autoridad y poder Eso lo leemos ahí, en el versículo 5 del capítulo 13 Entonces los primeros tres años y medio Ellos se van a encargar de consolidar su poder Y de engañar a la gente Porque él va a lograr firmar ese tratado de paz en el Medio Oriente Va a lograr paz mundial, va a lograr prosperidad Va a hablar grandes cosas porque va a ser un orador de primera Va a consolidar su poder Por lo menos tres naciones del antiguo imperio romano Le van a dar su poder Él va a derribar a tres presidentes De naciones que formaban parte del antiguo imperio romano Esa va a ser su base de poder Posteriormente siete naciones más del antiguo imperio romano Le darán su poder Entonces, ¿cómo va a ser esa imagen? Bueno, ahí dice en Apocalipsis 13 Que le fue permitido al falso profeta Infundir aliento a esa imagen Para que la imagen hablase Hiciese matar a todo el que no lo adorase Esa palabra aliento es la palabra griega neuma La palabra número 4151 del diccionario Strong Neuma, que significa espíritu Y puede significar un espíritu bueno como un espíritu malo Depende del contexto para uno interpretar Qué tipo de espíritu es Por ejemplo, en Mateo 12, capítulo 12 28, versículo 28 Cuando Jesucristo dice Y si yo por el Espíritu de Dios Expulso demonios Entonces ha llegado A ustedes el reino de Dios Entonces, ahí utiliza la palabra neuma Espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo Y utiliza la palabra neuma Si yo por el neuma de Dios Expulso demonios Entonces, ha llegado a ustedes el reino de Dios Más adelante, el mismo Señor Jesucristo En el mismo capítulo 12 Pero en otro versículo, en el 43 Dice que cuando el espíritu inmundo Sale del hombre Vaga por lugares secos Buscando reposo Y no le encuentra Entonces, ahí también Espíritu usa la palabra neuma Cuando el neuma inmundo Sale del hombre Entonces, en ambos casos Se utiliza la palabra neuma Y entonces, aquí Aquí, en la parte Donde dice Que al falso profeta Le fue concedido Infundir neuma Utilizan la misma palabra Neuma O sea, un espíritu Va a entrar en las imágenes Que todo el mundo Se ha hecho previamente Cuando estaba la euforia Del anticristo Entonces, ¿qué tipo de imagen ¿Qué tipo de espíritu crees tú Que va a infundir el falso profeta? Evidentemente Un espíritu maligno Entonces, un demonio Va a entrar en todas esas imágenes Eso es un hecho Inédito Inédito Que yo sepa Es un hecho inédito ¿Verdad? Va a infundir aliento A cada una de esas imágenes Y la imagen va a hablar Y va a hacer matar Al que no la adore Porque como al anticristo Le va a ser concedido poder Solamente tres años y medio Son los últimos tres años y medio Cuando él se sienta Tan poderoso Porque le va a dar Todo su poder Y su trono Satanás Cuando él se sienta Tan poderoso Es que se va a sentar En el tercer templo En Jerusalén Como Dios Haciéndose Pasar por Dios Y en ese momento El falso profeta Porque ellos trabajan Coordinadamente Van a trabajar coordinadamente En ese momento El falso profeta Es que le va a infundir Aliento A esas imágenes Y la imagen Va a hablar Y va a exigir Ser adorada La imagen ¿Verdad? La mayoría de la gente Va a hacerse esa imagen En los tres años y medio Primero ¿Verdad? En la euforia ¿Verdad? Los que están En más en peligro Son esas personas Que tienen muchas imágenes En su casa Y que veneran imágenes Las suben a los altares Le ponen coronas Veneran esas imágenes Para ellas Bueno Va a ser una imagen más Porque al principio El engañador Va a hacer pasar al anticristo Por un hombre bueno Luego Se va a quitar la careta ¿Verdad? Y va a exigir Adoración Como Dios Entonces Los que corren más peligro Son los que tienen Acostumbran A tener muchas imágenes En su casa Los judíos En ese aspecto Corren menos peligro Porque los hebreos No se hacen imágenes No veneran imágenes No le dan ningún tipo de honra Los cristianos evangélicos Tampoco le dan ningún tipo de honra A una imagen Entonces ellos corren Menos peligro ¿Verdad? Pero de todas maneras La capacidad de engaño Es muy grande Espero Que este video Les sirva ¿Verdad? Para que busque A Jesucristo En espíritu Y en verdad Y no pueda ser engañado Por el falso profeta Bendiciones para todos Los judíos ¿Verdad?